En estas últimas semanas hemos podido ver cómo nos trata Dios con infinita paciencia. Es decir, Jesús nos ha cogido de la mano durante casi dos meses y nos ha ido llevando por cada pecado del hombre, estando con nosotros para que podamos examinarnos sin volvernos locos. Es decir, a veces cuando hablamos de pedagogía, de pedagogía divina, la cabeza se nos va al Antiguo Testamento y pensamos, sí, vale, en el Antiguo Testamento Dios era como un padre y por eso permitía tantas cosas o por eso a veces era tan duro, por eso a veces hacían cosas que nosotros ya no entendemos. Y es verdad, pero es una limitación, porque a día de hoy Él sigue siendo igual conmigo. Si Él llegase hoy y me pusiese delante de mis ojos, todo el mal que yo hago me volvería loco, me caería de espaldas y me quedaría tieso. Pero sin embargo Él dedica tiempo, paciencia, espacio, para poder eso, llevarme tranquilamente y decir, a ver, las riquezas, ¿cómo lo vives? ¿Qué son para ti las riquezas? El poder, ¿cómo lo vives? ¿Qué es para ti el poder? La lujuria, el placer, ¿qué es para ti el placer? Poco a poco. Y así llevamos un montón de meses. Y en este fin de semana, pues nosotros somos como todos esos ciegos, cojos, preñadas y paridas de la primera lectura del profeta Jeremías, o más claro aún, somos como el ciego Bartimeo que se acerca en el Evangelio a Jesús y le dice, hijo de David, ten compasión de mí, porque mírame Jesús. He podido examinar mi alma, he podido examinar mi vida, y veo lo que hay en mí, veo mi pecado, veo mis deficiencias, veo mis problemas y me cuestan, pero sé que al acercarme a ti, me acerco a la fuente de la vida, me acerco a alguien que es todopoderoso y te pido ayuda. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, toma mi corazón, mira mi corazón. Tú sabes bien ese pecado que tengo, que me hace sufrir. Cúrame Jesús. Tú sabes bien ese pecado que tengo, que hace daño a mi prójimo. Cúrame Jesús. Tú sabes ese pecado que tengo, que no me atrevo a decir, que no me atrevo a hablar con nadie, que no me atrevo ni siquiera a ponerle palabras y que me revienta a mí y que te hace daño a ti. Cúrame Jesús. Te lo pido, por favor. Cúrame Jesús. Y él nos dice, como al profeta Jeremías, Te fuiste llorando y yo te llevaré entre consuelos. Te llevaré por torrentes de agua, por un camino llano donde ya no tropezarás, porque yo seré para ti un padre. Vivimos en medio de una sociedad loca, una sociedad que no quiere saber nada de su familia, una sociedad que reniega de todo, y Jesús nos ve como a un niño que se ha caído, un niño que se acerca llorando, con las rodillas magulladas, con la cara raspada, nos abre los brazos y nos dice, déjame que tenga compasión de ti. Lo único que nosotros tenemos que hacer es mirarle a él y decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Mira mis problemas, mis miserias, mis pecados, mira mis miedos, las cosas que me asustan, ten compasión de mí. Porque a mí me asusta Jesús, pero a ti no te asusta. Porque yo no puedo, pero tú puedes Jesús. Porque yo no sé tener misericordia, pero tú eres misericordia infinita. En este fin de semana que estamos tratando este tema, pues a mí me venía a la cabeza la devoción por todo el mundo conocida de la divina misericordia. Y encontraba unas frases de Jesús de Santa Faustina Kowalska que a mí me ayudaban mucho. Y es que el Señor le dice a Santa Faustina, ¿qué haces aquí tan temprano? Y le dice, he salido a tu encuentro para colmarte de nuevas gracias. Y también me lo dice Jesús a mí ahora cuando vaya a la iglesia. He salido a tu encuentro para colmarte de nuevas gracias. Porque estoy buscando almas que quieran aceptar mi gracia, que quieran ser curadas. Y le dice el Señor, no llores, porque todavía en el mundo hay un gran número de almas que me quieren mucho, pero mi corazón quiere ser amado por todos. Entonces, decidme si no es una maravilla, si no es maravilloso saber que en este fin de semana puedo acercarme a un sacerdote, ponerme de rodillas, confesar mis pecados, limpiar mi alma, curarme por dentro, después acercarme a la comunión y recibir a Jesús, recibir fuerza para vivir, para seguir luchando, y después poder hacer esto, salir a la calle y ser testigo. Y dar testimonio de que, en medio de toda esta locura en la que vivimos, hay un médico que puede curarme de verdad. Pensad cuántas veces la gente se vuelve medio loca con los médicos. No, voy al mejor médico, voy a gastarme este dinero en esta medicina, en esta operación, pero vamos a ver. Si el mejor médico está aquí, si el mejor médico es gratis, acercarme a confesar, gratis, acercarme a comulgar, gratis, decirle al Señor, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, premio para toda la vida. Eso es mejor que la lotería. Y nos estamos gastando un montón de dinero en décimos y en historias, cuando la lotería nos toca cada día sobre el altar. El Señor está buscando almas que le amen. Pues Jesús, quiero dejarme amar, quiero amarte, quiero que mi vida sea amor puro. Tú vas a ser para mí un padre, y yo necesito que vengas y me cures. Pues en este domingo vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude, ella que es madre, pues a llegar a nuestro padre. María, si me falta algo, ayúdame. María, si no sé llegar, guíame. María, si me tropiezo, levántame, ayúdame. María, tú eres mi madre, y tú tienes que llevarme, porque te lo pido por favor, con mi padre, para que me cure, para que yo pueda mirarle a los ojos y decirle, ten compasión de mí, y Él dándome un abrazo, me pueda curar.